Buenos días, usted también buenos días señorita entonces ya saben que yo siempre empiezo el día poniéndome un limoncito en un vaso con agua tibia, le agrego también un chorrito de vinagre y también le pongo un poquito de pimienta cayena, la pimienta cayena es muy buena para acelerar el metabolismo salud ya le voy a dar de desayunar al tamalito y como ya les había contado tamal toma pancreatina porque pues tiene una enfermedad, tiene pancreatitis si quieren saber más al respecto les voy a dejar el enlace a toda la información que he preparado sobre alimentación para perros y de qué es esto que va a comer el tamal hoy porque bueno a tamal se le hace toda su comida en casa así que si les interesa pues ya saben bueno amigos pues no los quería saludar todavía porque como pueden ver ando con mi peinado glamoroso de pijama y recién despertada y todo eso pero bueno ya ya es hora les voy a enseñar qué es lo que yo voy a desayunar en realidad va a ser algo muy pequeño porque el día de hoy tengo que salir tengo que ir a la universidad a reinscribirme para el doctorado para los que no sepan estoy haciendo un doctorado en ciencias sociales y bueno por si tienen la curiosidad me especializo en la parte de las relaciones políticas y sociales alrededor de la alimentación y la salud por eso es que hago todos estos vídeos sobre salud y bla 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 pero bueno el punto es que tengo que ir para allá y nos vamos a ir en bici y como es un recorrido largo pues no quiero comer demasiado porque si no luego ya arriba de la bici como que no te sientes tan padre entonces solo voy a comer algo pequeñito pero vamos a que les enseñe bueno como muchos de ustedes saben yo solo como pan artesanal o pan hecho en casa y aquí tengo un poco del pan que me queda de la última que hice le quedan ya nada más como dos rebanadas como pueden ver si les interesa esta receta se los voy a dejar linkeada ya la hemos preparado en el canal entonces me voy a comer una rebanada de pan con un poquito de mermelada sin azúcar eso va a ser lo que voy a comer antes de salir así que este va a ser mi desayuno que bueno les digo es una rebanada medio mal cortada pero bueno y también una tacita de café descafeinado porque bueno yo no tomo café al menos que de veras bueno con cafeína al menos que de veras creo que lo necesita lo cual es a lo mejor una vez a la semana porque además si no se han dado cuenta soy ligeramente hiperactiva entonces si tomo mucho café me pongo así como más loquita de lo que por si ya estoy entonces mejor así nada más eso es lo que voy a tomar y eso es algo así también como un alimento previo a hacer ejercicio pre-workout que les digo que ahora me voy, bueno me baño y luego nos vamos yo los vamos juntos a la UAMS ochimilco porque para allá es a donde voy ya no tengo nada más que decir bye por ahora esta es la hora del baño unos hacen baños de sol otros se bañan a sí mismos y al compañero y yo también ya me voy a bañar bueno amigos y ahora que ya estoy socialmente presentable ya es hora de irnos acompáñenme vámonos hola de nuevo amigos como pueden ver ya llegué a mi destino ya estamos en la UAMS ochimilco voy a hacer unos trámites y luego me voy a tomar mi licuado ahorita los vuelvo a ver hola de nuevo amigos como pueden ver ya llegué a mi destino ya estamos en la UAMS ochimilco voy a hacer unos trámites y luego me voy a tomar mi licuado para licuado voy a usar un puñado de espinaca un poquito de jugo de betabel que me quedó de el taller de postes saludables que vimos hace unos días también le voy a poner kéfir de soya si les interesa saber que es esto del kéfir de soya básicamente es yogurt hecho en casa y les voy a poner un articulito abajo que escribí hace unos años en el blog en el que explico un poquito más que es básicamente se hace yogurt con con búlgaros lo siguiente que le voy a poner son dos cucharadas de este preparado especial que yo hago que son cereales y semillas básicamente tienen linaza, chía, avena, salvado, albendras y amaranto ya no me acordaba que decían entonces lo que hago es nada más poner todas las semillas y los cereales en la licuadora y hago una harinita y esto lo utilizo para hacer pasteles, para licuados y otras cosillas más le pongo dos cucharadas de eso le voy a poner una cucharada de cocoa sin endulzar obviamente y también le voy a poner una cucharada de maca la maca para los que no sepan es una fruta sudamericana y que pues tiene muchas propiedades, muchos nutrientes es una de esas cosas que la gente considera super foods que la verdad es que yo lo consumo solo porque tengo un amigo que pues viaja a sudamérica regularmente y entonces pues le pido que me la traiga si no, no lo haría porque no voy a estar comprando un producto que no es local que sale caro, que hay que importar pero en este caso pues y el resto va a ser pura agüita bueno amigos pues como pueden ver ya no estamos en la universidad seguimos en el sur, vamos sobre división del norte en el sur de México y los estoy llevando al super oriental, al super quise del que siempre les estoy diciendo que ahí compro cosas pues voy a ir a hacer unas sombras y les voy a enseñar miren amigos ahí dice super oriental es este edificio que está en la mera esquina y ese puente que pueden ver ahí esto de aquí es Churubusco y este de acá es división del norte o sea está a una calle después de Churubusco sobre división del norte churubusco ¡Gracias! 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 Ya, gracias, para la habitación. Pues, elหนento es un metro, muyicação y muy bien sobre todo. Cuando hace un bici y llueve te vas congelando, aunque te hace calor, pero prefiero mejor no jugarle al vivo y pues mejor esperar un poco por seguridad a que baje la lluvia. Bueno amigos, pues ya estoy bien cerca de mi casa, pero la lluvia no para y entonces voy a esperar un poquito. De hecho esta ya es como la tercera vez que hago estas paradas y cuando bajo continúo y así, pero lo bueno fue que pasé por un mercado y pude comprar fluta, entonces ya estoy más surtida para la semana. Ahorita que lleguemos les hago un haul para que vean todo lo que compré. Y pues esperemos que ya se llueve pronto. Como se pueden dar cuenta, voy llegando a casa. Estoy ligeramente ensopada, o sea estoy bastante empapada, para decirlo de otro modo. Entonces me voy a cambiar la ropa, voy a quitar los zapatos, voy a poner a cocer algunas papas o verduras o algo y les muestro lo que compré. Me voy a preparar de comer, les voy a enseñar que voy a hacer. Primero voy a poner a cocer un poquito de agua y voy a picar algunas papas y rábanos, esto es un limón, no sé qué hace ahí, imaginen que no lo vieron. Vamos a picar papas y rábanos. Y me encontré también un poco de brócoli que me quedaba, tengo germen de trigo, un poco de cebolla morada y un aguacate. Y entonces voy a hacer una de las chuletas que traje con esto. Pues ahora sí, en lo que se cuecen nuestras papas y los rábanos, les voy a enseñar qué fue lo que compré. Pues compré un kilo de plátano, como pueden ver viene súper mojada toda la bolsa. Pero bueno, eso ahorita se resuelve. Entonces tenemos un kilo de plátano, un pedazo de manzana sucia y ya comida, porque me comí una manzana mientras esperaba. Un kilo de naranja, un kilo de mango y un kilo de manzana. De todo esto gasté solo 45 pesos. Y por cierto que estas son el tipo de manzanas que yo recomiendo que compren. Estas manzanas que tienen como manchitas, que se ven diferentes. Estas son el mejor tipo de manzanas porque son manzanas orgánicas. Esa es la forma de reconocerlas. Y de lo otro que compré... ¡No, no te caigas! Me compré casi medio kilo de coco, que es coco sin azúcar. Dos paquetes de jamón, que este es jamón de trigo. O de gluten. En realidad pues si toman en cuenta cuánto cuesta el jamón común y corriente, pues está súper bien de precio. Porque aparte pues es un jamón libre de colesterol, libre de grasa, libre de violencia. Compré tofu, que este es tofu nacional. Entonces es más barato, es local, es lo mejor que se puede comprar ahí. Es muy muy barato. Costó como 36 pesos. No, esperen. Me costó 32. Porque este es el ticket. Dos paquetes de carnitas, que también son carnitas de trigo. Y bueno, estas las probamos nosotros hace tiempo y nos gustaban muchísimo. Son aproximadamente como dos porciones para alguien muy hambriado, o cuatro porciones para alguien más normal. Y pues lo mismo, ¿no? Son súper ricas. Y nuevamente, sin colesterol, sin grasa, son libres de crueldad. Saludables. Un paquete de salchichas. Que esta la verdad es que me gustó muchísimo. Saben muy muy ricas. Y un paquetito de chuletas. Todo esto es de proteína de trigo. Todo esto es proteína de gluten. Y ahorita vamos a cocinar una de estas con lo que estoy haciendo de las papas. Y pues bueno, vamos a ver cómo van las papas. Y eso, para ya seguir cocinando tan mucha hambre. Pues yo creo que ya casi, miren. Piqué un poquito de cebolla morada y la agregué en un sartén con un poquito de agua hirviendo. Ya saben que yo no cocino con nada, nada de aceite. Le voy a poner también un poco de brócoli. Y ahora voy a abrir el paquete de la chuleta. Voy a abrir una, la voy a picar y la voy a agregar ahí. Le voy a poner un poquitín de salsa de soya. También pimienta. Y el limón que hace rato andaba ahí de colado. Y esto lo voy a agregar a nuestro sartén. Voy a bajar un poquito el alumbre aquí. Y le voy a agregar mi ingrediente no tan secreto. Que es salsa búfalo. Lo voy a revolver. Lo voy a tapar un poquito. Nada más para que se termine de hacer el brócoli. Y regreso en un momentito. Pues así fue como quedó amigos. Ya lo único que voy a hacer es que le voy a agregar un poquito de limón. Me puse también una ensaladita. Como pueden ver que es puro germencito. Un aguacate. Un poquito de limón. Ya saben que es cosa de mexicanos ponerle limón a todo. Y pues yo no soy la excepción. Y además le voy a agregar un poquito de pimienta. Que es pimienta con limón. Pues ahora ya me dieron ganas de beber café otra vez. Descafeinada nuevamente. Ay, no te vayas. Tú ya es muy bonita ahí. Y ahora ya no te vemos. Pues ya es hora de cenar. Y para cenar se me antojaron unos tacos de frijoles con jitomate al ajillo. Ahorita les enseño cómo los voy a preparar. Y van a ser taquitos de tortilla de harina que es integral. Y tengo un poquito de chorizo de chorizo de soya que ya ni me acordaba que tenía. Pero hace rato que guardé la comida que compré en el oriental en el congelador. Me di cuenta que tenía un poquito. Entonces lo voy a ocupar y les voy a enseñar cómo lo voy a preparar. Vamos a empezar por separar algunos dientes de ajo. Lo vamos a rebanar un poquito. Y vamos a poner esto al fuego. Como pueden ver tengo aquí una sartén y un té que ya se me está rebozando. Y el sartén como siempre pues se lo tiene agua. Vamos a agregar el ajo. Y lo vamos a dejar aquí un ratillo. El té por si se lo están preguntando es un té de manzanilla con jengibre. Voy a agregar el chorizo. Y le voy a agregar un poquito de pimienta. También le voy a poner un poquito de pimienta cayena. Y también un poquito de comino. Le voy a poner una pizquita nomás de orégano. Y también le voy a poner un poquito de salsa de soya. Lo voy a volver a mover. Y voy a dejar que se quede aquí en la lumbre un ratito más. Lo que esto está en el sartén. Voy a lavar la lata de frijoles. Y esta la vamos, los vamos a lavar. Y ahora sí le vamos a agregar nuestros frijoles. Y como ya prácticamente todo está cocinado. Pues solo es cuestión de dejarlo aquí un ratito más. Solo para que los sabores se conjunten un poco. Ya por último solo queda calentar las tortillas. Las que vayan a querer. A mí me gusta calentarlas directamente en la lumbre para que queden más tostadas. Pero es al gusto. Pueden usar un comal si quieren. Y pues así quedó amigos. Esta va a ser mi última comida del día. Son frijolitos con jitomate al ajo. Ya lo vieron como lo preparé. Le puse un poquito de aguacate arriba. Y pues aquí están mis tortillitas deliciosas de harina. Y lo voy a acompañar también con algunos chilitos chipotles. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Si es así denle una manita arriba. Comenten. Díganme qué les gustó. Qué más les gustaría ver. Y bueno pues agreguen más a la conversación. Si les gustan este tipo de videos. También díganme para qué siga haciendo de estos. O infografías de qué otra cosa quisieran. Y no. Ah, suscríbanse. Y esas cosas que la gente hace en YouTube. Yo soy Poli. Y hasta la próxima. Chao.